Estoy perdiendo la cabeza, estoy muriendo por tu amor Estoy perdiendo la cabeza, estoy muriendo por tu amor Tengo una crisis contigo, tú conmigo Estoy perdiendo el control Estoy perdiendo la cabeza, estoy muriendo por tu amor Yo quiero vivir, no quiero morir Por tu amor voy a seguir Estoy perdiendo la cabeza, estoy perdiendo la cabeza Nos esperamos aquí en la Escuela de Simone Salsa, en Brandon con... Cass, en Cleo Water con... Roberto, en Tampa con Simone.